Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Le pregunté a algunos amigos algunas cosas con respecto al estreno de Star Wars y estas fueron sus respuestas. Yo me atrevo a decir que va a ser Chewbacca. Yo creo que Kylo sí queda ahí nomás. Y bueno, muere Leia, obviamente. Muere Palpatine. Mira, en verdad asumo que Leia, porque bueno, ya, ¿no? Y después mi idea sería que se muera Kylo. Muere Kylo, muere Lando y muere Citripio. Bueno, Kylo Ren. Y Lando. De hecho tiene que morir Leia, porque creo que va a ser la muerte o la acción que gatille el inicio del retorno de Ben Solo al lado luminoso de la fuerza. Leia, Organa, de la General Organa, va a ser muy triste, muy emotivo. Creo que sí, ojalá. No sé de qué color sea. Me gustaría que sea de un color distinto, sea ni azul ni verde. Yo creo que no, porque creo que todo el concepto de esta película es unificar todas las películas, las nueve películas de la saga Skywalker, haciendo referencias a todo el legado de los Jedi y todo esto. Así que yo creo que Rey se va a quedar con el sable de luz que usó Anakin para matar a todos los chivoros en el templo Jedi. Yo creo que sí, que va a ser una versión alternativa del sable de luz de doble hoja con el que ella aparece. Que tenga su propio sable de luz, ¿no? Y yo quiero que tenga uno así medio chévere de Liz y que ella lo haga, no que simplemente agarre de nuevo el sable de luz de... de... Luke, ahí está. No, no creo que tenga Rey su propio sable de luz. Yo creo que seguiré usando el de Anakin. Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras Rey va a tener su sable de luz porque el que tenía fue destruido en el episodio 8, en el de las Jedi y en esa pelea del trono de Snoke. Sí, yo digo que sí. Tiene que aparecer Luke, tendría que aparecer Leia como Force Ghost y tendría que aparecer de todas formas Anakin Skywalker. Yo creo que los mismos que aparecieron al final de Return of the Jedi nuevamente para poder cerrar el círculo de esa referencia a las películas originales. Que salga Anakin hablándole a Kylo, eso es lo que quiero, en verdad sí. Y que Kylo se quede como, abuelito, ¿qué haces acá? El fantasma de Qui-Gon, el fantasma de Mace, el fantasma de Luke y... No, ninguno más. Anakin, fácil Obi-Wan. Ojalá aparezca Yoda para hacer la conexión con un baby Yoda ya que está muy de moda y probablemente al final de la película le aparezcan todos, ¿no? Desde Qui-Gon-Gin hasta Anakin. Espero que salga Yoda, espero que salga Ewan McGregor. Bueno, no sé si Qui-Gon-Gin pueda salir, no creo. Espero que salgan todos los posibles. El emperador aparecerá como una especie de flashback, no creo que realmente esté vivo. Va a ser una especie de sombra, fantasma o cosa, pero no, no es una persona. No sé, yo veo a Palpatine y me aburro un poco y me acuerdo que me gusta Star Trek. Esto sí no tengo idea de cómo va a suceder, no tengo idea de qué es lo que va a hacer JJ para introducir al emperador Palpatine dentro de una narrativa que sea válida o que sume a la historia. Van a revelar que básicamente él estuvo detrás de todos los eventos del episodio 7 y 8, él estuvo detrás de Snow, que él estuvo detrás de la creación de Kylo Ren, las voces que él escuchaba cuando había el casco de Darth Vader y todo eso. Yo creo que él va a estar escondido en los espacios desconocidos de la galaxia de Star Wars, esperando su momento para utilizar la flota de naves imperiales que hubo visto en los trailers. En realidad he tratado de no spoilearme por ningún lado y ni siquiera preguntarme cómo es que lo van a introducir para que me sorprenda por completo. Yo creo que va a aparecer, lo que sí puedo decir es que creo que va a aparecer al comienzo de la película. Probablemente Palpatine lo que ha hecho es una especie de lo que vimos con Voldemort en Harry Potter, intentar sobrevivir, no sé, pues anexándose al cuerpo de alguien o siendo un feto raro, no es un fantasma de la fuerza, pero es parte robot, parte restos de humano, de Palpatine o su conciencia vivió en algo, ¿no? No sé, fácil es un clon de Palpatine o un fantasma de la fuerza también, o algo así, no sé. O sea, espero que ninguno, yo voy a decir que ninguno, yo creo que no vamos a detestar a ninguno. Pau Dameron, no por el personaje en sí, porque es un personaje muy chévere, es tal vez el mejor piloto de la resistencia, a él lo quieren poner en el papel o en el rol del Don Juan, y no sé si eso a la larga asume, no sé si eso a la larga sea bueno o positivo para el personaje de Pau, y por eso siento que se va a volver el personaje más detestable. Palpatine tiene que ser el desgraciado, que se mueva los hilos del lado oscuro y lo viemos y lo detestemos nuevamente. ¿Fin? ¿Fin o Rose, tal vez? Porque Rose no lo ha trabajado bien, pero quiero que me caiga. Pero Rose, tal vez, o Finn. ¿Fin? Porque Finn hasta ahora no hace nada. Nadie lo quiere. Probablemente Palpatine y todas las maldades que tiene planeado nos van a detestarlo. Pau, Finn y Rose van a ser los más detestables como en la última película. No, porque no creo que hayan sembrado suficientes semillas en las películas, anteriores como para poder justificar una repentina historia de amor en esta película. Yo creo que puede que acaben como amigos y deje que Kylo se logra redimir. Yo espero que no pase Reylo, pero sí creo que la relación entre Rey y Kylo va a ser muy importante para la película. No va a ser amorosa para nada, porque Star Wars no es una historia de amor. Esto es solo una mirada fija a Samuel, que amo un poco a Reylo y ha metido esta pregunta, pero bueno, asumo que no. En verdad no creo que pase, no creo que pase. Fácil Kylo va a mirar a Rey así como, hola, hola guapa. Y Rey va a estar como, ¿por qué me miras tanto? Y nada más. No. No es necesario, por eso. Yo pienso que no es necesario. Sí, pasará Reylo. No sé cómo, pero pasará. Al menos un Chape va a haber. No creo que se queden juntos porque uno de los dos morirá, pero Chape va a haber. Es imposible ahora. Yo no creo que vaya a pasar, que se vaya a dar del todo. Pero yo creo que justo, en todo caso, si muere Kylo, va a morir como que ya cuando Reylo podría haber sucedido, ¿no? Creo que sí va a pasar Reylo. Ya se estableció la conexión en el episodio 8 con el Force Skype. Eso era lo que yo quería que pase, pero en la película anterior. Yo quería que en la película anterior, Rey de la nada diga, ¿sabes qué? El lado oscuro es lo máximo. Oli, oli, snook. Y que termine ella, tipo, matándole a ella. Y que Kylo diga, pues mi mamá. Y que Kylo, o sea, que hagan el buen cambiazo. Y que ella se vaya al lado oscuro y Kylo se vaya al lado bueno. Y la última película es como, men, ¿qué? Y ahora tienes que matar a Rey. Pero no lo hicieron, entonces yo no quiero que Rey se pase al lado oscuro. Ya no tiene sentido. Va a verse muy tentada a hacerlo. Y ya hemos visto en las anteriores películas que ella es muy propensa a la ira, muy propensa al lado oscuro, porque tiene mucho miedo. Yo creo que no. Yo creo que esa imagen de Dark Rey, la cual, de hecho se pasa, estoy viendo justo acá porque tengo un póster pegado que me vino con una revista. Es más como una suerte de visión o tentación de parte del lado oscuro de lo que ella podría llegar a ser. Pero yo creo que permanentemente no. No se ha convertido en Darth Rey. Sería un poquito raro, pues, ¿no? Para mí que no, para nada. Creo que momentáneamente todos en algún momento hemos estado confundidos y probablemente eso le pase a Rey. Yo creo que no. Bueno, parece entender que sí, ¿no? Por este tráiler que sale con este doble sable de luz. No, o sea, sí, pero no. Reino, que es la Skywalker, que también podría decir, podría ser este, que es Skylo, ¿no? Que es como, se vuelve el nuevo héroe, no sale del lado oscuro. No sé si va a ser una respuesta tan clara, pero bueno, es el final de la saga Skywalker. No sé, que van a ascender a la luz todos los Skywalkers. Mira, es una historia chévere que es como, o sea, no chévere que se mueran, ¿no? Pero que de nada, como ya se fue Luke, se va Leia, se va Kylo y quedan todos los demás. Porque los Skywalkers lo único que han hecho en verdad es generar problemas en la galaxia. Entonces que se acaben con la dinastía y ya se acabaron los problemas y listo. El nombre de Rise of Skywalker yo creo que tiene que ver completa y exclusivamente con Kylo Ren. No creo que se refiere a otra persona. Yo creo que puede significar una de dos cosas. Uno, que Ben Solo acá, a.k.a. alias Kylo Ren, va a ser reivindido. Y va a aceptar el hecho que él también es un Skywalker porque es el hijo de Han Solo y Leia Skywalker. O Leia Organa. O número dos, que, o puede ser también, esto también puede ser ambos al mismo tiempo. Que puede ser que este legado de los Skywalkers va a ser continuado por una nueva generación de héroes. No necesariamente relacionados al nivel de sangre con los Skywalkers, pero sí al nivel de que son Jedi y son héroes. Y son buenas personas. Bueno, yo espero que no signifique que Rey es familia de Skleluk. Porque eso sí me jodiría un poquito. Porque no puede ser posible que sea una galaxia tremenda y todos sean familia. Me parecería un poco jalo de los pelos. Ojalá no se refiera a eso. Rise es arroz. Entonces, lo que vamos a ver es que, como la resistencia hace sus héroes comunes en sus campos antes de ir a la batalla, vamos a ver ahí a algún Skywalker haciendo arroz en una olla arrocera. Y ese va a ser The Rise of Skywalker. Así que probablemente The Rise of Skywalker tenga que ver justamente con la redención de Kylo Ren. Y que justamente este apellido de Skywalker, la familia de Skywalker, le da el balance a la galaxia. Creo que es la muerte de todos los Skywalker de manera heroica. Entonces, creo que así se está yendo Leia y probablemente así se vaya Ben solo, a pesar de que es Ben solo, es del linaje de los Skywalker. Y por fin, por fin, por fin tendrá algo que hacer en esta película y de repente se vuelve un aero de la resistencia, espero. O se sacrifica, pero eso le contraería la primera pregunta, así que no lo digamos. Rose, no tengo idea. ¿Quién sabe lo que va a pasar con ella? Y Poe se volverá el líder del escuadrón de... Aunque ella es el líder, ¿no? Es un general. De repente se va a volver el líder de la resistencia. De repente va a reemplazar a Leia, ya que evidentemente ella va a tener que pasar a segundo plano, morir, desaparecer, retirarse, lo que sea, por fallecimiento de Carrie Fisher. Quizás esta vez van a estar más unidos que antes y van a ir más o menos por un mismo camino, desarrollando cosas distintas en cada uno. No creo que muera ninguno. Ojalá que le pasen cosas y que sean cosas coherentes, porque de verdad esos tres son de verdad de lo más flojito de esta nueva trilogía. Ay, bueno, claramente yo shippeo a Finn y a Poe, porque existen y son hermosos, pero nunca va a pasar porque J.J. Abrams te odio. Y bueno, en verdad no sé, me gustaría que hagan algo interesante con Rogue, porque siento que la pusieron en la película anterior y le trataron de dar un giro, pero no tuvo mucha carnecita. Entonces que ahora hagan algo interesante y que la gente se dé cuenta que de verdad es un personaje que puede ser bien chévere. Creo que ellos van a tener su serie en Disney Plus y ojalá les vaya bien y todo bien con ellos. Poe, bueno, Poe va a ser el héroe y en algún momento va a llegar piloteando una nave y va a ser algo bien bacán. En fin, no va a hacer nada. Y Ross no sé, Ross lo va a acompañar, pero ojalá que le den mucho más que hacer que ir a un casino. Yo creo que Poe Dameron va a convertirse en un piloto espectacular, va a lograr ser una leyenda, así como en su momento fue Han Solo tal vez. No sé si Finn y Ross mueran, tal vez mueran juntos. Rey, si sigue vivo a Rey, Rey. Bueno, Rey y Chuby, ¿no? En verdad le pertenece a Chuby, no entiendo por qué se lo han dado a Rey, ahora que me doy cuenta. Porque Chuby no tiene las llaves, ese mío lo ha manejado toda su vida. Chuby y si no, los hijos de Chuby. Yo tengo dos candidatos, o Lando, porque Lando está en esta película y originalmente fue su nave. Lo sabrán si es que fueron algunos de los pocos que vimos la película Han Solo y nos gustó. O se lo quedará Poe, porque es uno de los mejores pilotos que hay. A la larga, Rey, Chuby, BB-8, los Porks. A Chewbacca. Sería justo que se lo quede Chewbacca. El que se quedará con el Millennium Falcon será Poe, pero yo creo que antes Lando va a tener algo. O posiblemente, no sé, se destruya, lo pierdan. No creo, pero puede ser una opción. Creo que Poe se va a quedar con el Millennium Falcon porque es un buen piloto finalmente y en algún sentido es lo más cercano o similar que hay a Han Solo. Yo creo que el Millennium Falcon va a terminar siendo una reliquia exigida en un museo como parte de las guerras de la galaxia. Si es que no se lo lleva Lando para rifarlo luego en Sabacc. ¿Ani? ¿En forma de Force Ghost? Bueno, no son spoilers, pero entrevistaron a JJ Abrams en Japón, le mencionaron a Sokatano y él dijo que habría algo relacionado a ella en la película. No sabemos si es una mala traducción porque de repente la entrevista original está en japonés, de repente simplemente es una mención, no lo sabemos, pero de repente aparece como fantasmita o aparece en alguna parte. Puede ser. Sería creo que algo que pondría muy felices a los fans. Me encantaría que saliera Obi-Wan Kenobi. Me encantaría que saliera... Quai Gon Jin. Creo que sería un gran personaje para aparecer de forma inesperada. Me parecería divertido que saliera Baby Yoda. Creo que ahora todos queremos que eso pase. No sé si Mando pueda aparecer. Bueno, Palpante ya no es inesperado porque está en el trailer, ¿no? Así que este... y Lando también. O sea, creo que como que no te han dado mucha sorpresa. Este... Jabba the Hutt. No sé, por decir algo, porque ya los spoilearon todos. No sé, Baby Yoda. Tal vez hay alguna conexión con Rebels. Hemos visto que aparece la Ghost o una nave muy parecida. Así que por ahí mencionen algún personaje de Star Wars Rebels. Ojalá que no. Yo creo que eso ya estuvo bueno y ya toca mostrarte otras cosas del universo Star Wars, como Mandalorian, por ejemplo. Sí, en 40 años. Cuando Finn, Rey y Poe sean viejitos y revesen. Así como revesaron Han Solo, Leia y Luke. Pero antes de eso no creo. No creo que como personajes principales o protagonistas. Quién sabe si hay un reboot o un remake de acá más adelante. Pero sí, me parece que siempre van a ser figuras, en todo caso, periféricas o panorámicas de total, ¿no? O sea, son los Skywalkers, realmente. Tendría que ser muchísimos años adelante, pero tendría que ser con los hijos de quién. Y si es con los hijos de alguien, tendría que ser con los hijos de Rey y Kylo. Por eso va a pasar Reylo. Yo creo que aquí se acaba la saga de los Skywalker. Ya dijeron que la nueva trilogía no iba a tener nada que ver. Y si pensamos un poco, pues no sabríamos de dónde saldría más descendencia Skywalker, ¿no? Anakin tuvo dos hijos. Esos dos hijos, bueno, uno fue Jedi, no tuvo hijos. Leia tuvo a Kylo y Kylo no se sabe que tenga descendencia. Entonces, por ahí que se acaba la dinastía de los Skywalker y comienzan, digamos, lo que son los herederos de la fuerza o estas personas sensibles a la fuerza que pueden ir siguiendo, sí, el ejemplo de los Skywalker, de sacrificio por la galaxia y de mantener el balance entre la luz y la oscuridad. Pero ya no sé si haría más este Skywalker, ¿no? Ah, de los historias de los Skywalker, si es que todos se mueren en esta, no. Pero, tal vez hacen algo. No sé, yo confío que Disney va a encontrar maneras de sacarle plata a todos. Espero que no. Espero que esta sea la última, como comentan. Y espero que esté bien hecha. Y si es que... Igual no todos los fans van a estar contentos, pero si es que no se termina de cerrar como merecen, ojalá que en algún momento sí tengan un cierre digno de la historia que nos ha hecho sentir tantas cosas chéveres desde los 70. Bueno, al menos a mi madre. Y no sé. Y eso ya lo irán a editar, supongo. Espero. Ojalá. Y ya. Eso. Chau. Así que nada, yo le mando un saludo enorme aquí desde Bogotá. Este es el pequeño altar que tenemos de Star Wars en la casa con Marta y con Chuspi, que está por ahí corriendo. Y pues nada, yo sí voy a estar en Lima para ver The Rise of Skywalker con ustedes. Así que ahí nos vemos. Larga vida y prosperidad. Y sí, eso es todo básicamente. Así que veremos qué pasa con la polla. Con la polla de Star Wars. Que la fuerza los acompañe. Así es que disfruta Star Wars. La persona que haya tenido más respuestas correctas o más se haya acercado, la publicaremos en nuestro Instagram y que la fuerza te acompañe. ¡Te! 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 ¡Te